¡Gracias! A lo mejor me vaya sin ninguna explicación, a lo mejor me aparto de tu vida sin a Dios, y quizá tal vez a lo mejor me deje de mentir y deje de soñar en ti, para evadir agonizar en esta angustia, para impedir perturbar más al corazón y no morir en la infame frialdad de tu crueldad. A lo mejor me marche al amanecer, después de un insomnio indescifrable, imposible de lidiar, en silencio a lo mejor desaparezca de tus días, seguramente así te apartaré de mi existencia y así me acostumbraré a tu alargada ausencia, para evitar que ya no duela, como duele hoy tu indiferencia, como lastima el aroma de tu esencia. A lo mejor esta espera está por terminar, porque hasta la tormenta más atroz algún momento también va a cesar, porque la sequía más extrema alguna vez también va a ceder, porque el cielo no se nubla perpetuamente, ni el mar se embravece continuamente, porque las heridas sanan con el tiempo, y el invierno se diluye con el sol primaveral. A lo mejor te deje yo de amar. A lo mejor te deje yo de amar. Gracias. 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 Gracias.